Genial. Hoy traje cuáles son los canales de ventas. Cuando yo soy un emprendedor, tengo que saber a qué público me voy a dirigir y cómo me voy a dirigir. Y en realidad hay dos tipos de canales de ventas genéricos. Uno es el canal de venta online y otro es el canal de venta presencial. Dentro de los canales de ventas, dentro de estos dos canales, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es presentar la marca, presentar los productos y que tenga exposición el producto. Y esa exposición y la presentación del producto o de la marca hace que llegue al segmento de mercado en el cual estuve trabajando como emprendedora. ¿Qué sucede? Sucede que yo tengo que tomar decisiones a ver si voy a trabajar de manera offline u online. En la parte offline, ¿cuáles son los canales de ventas que tengo a mi alcance? El primer canal de venta que tengo a mi alcance es tener un punto de venta, un espacio físico. Es offline, ¿verdad? Entonces tengo un espacio físico donde hago la presentación de la marca, hago la presentación del producto. Cuando soy emprendedora, puedo también tener un espacio físico en alguna tienda o en algún punto de venta donde haya multimarcas. Entonces puedo tener un canal de venta dentro de un espacio que tiene una multimarca. ¿Y qué es lo que ahorro teniendo un espacio en una multimarca? Me ahorro el costo o la inversión de un ejecutivo de cuenta o de un vendedor porque ahí hay un vendedor que le va a vender a varias marcas. Otro punto de venta que puedo tener es el propio personal. Para poder tener el propio personal, ¿verdad? Busco una ubicación estratégica y es un canal de venta presencial también como punto de venta, ¿verdad? Y ahí tengo otro tipo de inversión diferente a lo que sea que estuviera en una tienda multimarca. Las tiendas multimarcas pueden haber 10 tiendas multimarcas. Yo puedo estar en 10 puntos de ventas mostrando mi producto y ofreciendo al mercado. En un punto de venta puedo tener un solo punto de venta o dependiendo de la inversión que yo tenga puedo tener más puntos de venta. ¿Qué otro canal dentro de lo que es offline o presencial es tener vendedores externos? Yo puedo llegar a tener X cantidad de vendedores externos que están afuera y que también son vendedores que venden varias marcas en el mercado. O sea, puede ser un vendedor que te venda tu marca y otras marcas para lo cual yo tengo que tener un brochure o un material que genere interés y que sea interesante en cuanto a diseño y en cuanto a presentación del producto. Otro punto de venta, ¿verdad? Otro canal de venta que puedo tener son las ferias. Todos sabemos que hay ferias de emprendedores cada fin de mes o cada principio de mes, que son dos días. Es otro canal de venta. Y como emprendedora tengo que saber, bueno, vendí tanto en este canal de venta, tanto en este canal de venta y tanto en este canal de venta. Después está todo lo que es canales de venta digitales o todo lo que tiene que ver con la línea digital. Ahí, ¿dónde estoy? Ahí estoy en plataformas de marketplace que también tienen una cantidad de productos aparte de los míos que puedo llegar a tener, ¿verdad? Entonces me voy a varias plataformas y estoy en varios, ese es un canal de venta digital en varias plataformas. Entonces, cuando yo quiero identificar en dónde se desenvuelve mejor mi producto, esto identifico en estas plataformas. Por ejemplo, otro es las redes sociales. Otro canal de venta es el marketplace de Facebook que está dentro de las redes sociales. Otro canal de venta digital que puedo llegar a tener es mi propio e-commerce o mi propia web, ¿verdad? Otro punto de venta, otro canal digital, que si bien es digital, ¿verdad? Es hacer una base, o sea, tener una cantidad X de vendedores haciendo telemarketing. Son diferentes canales de venta en donde lo que yo hago es ofrecer el producto a un segmento de mercado, ¿verdad? Y en el cual quiero exponerme más. Dentro de lo que es la venta en general, ¿qué es lo que más me conviene cuando estoy empezando? Cuando tengo, estoy queriendo emprender o solamente utilizar el, testear el termómetro del mercado. Lo principal, o sea, lo más recomendable es empezar por los canales digitales de redes sociales, en donde sí es interesante tener una buena imagen, que ya lo habíamos hablado en varias oportunidades. Si me va muy bien en todo lo que es digital y lo manejo bien, ¿cuáles son también las variables que tengo que tener en cuenta? ¿Y qué tengo que identificar? O sea, yo pongo mi producto o pongo mi producto en los digitales, genial, pero tengo que ver logística, tengo que hacer hoja de ruta, tengo que ver la parte de cobro, ¿cómo voy a mejorar la cobranza? ¿Lo voy a hacer a través de transferencias, giros, lo voy a hacer en efectivo, voy a tener un post, voy a tener una persona que va a estar haciendo el delivery? Todo eso también tengo que sentarme a plantearlo y a ver. Cuando hago un punto de venta físico, ¿verdad? Y es mi propio punto de venta, el consumidor llega al punto de venta, ahí tengo también que identificar y ver qué costos tener, ¿verdad? Un colaborador, todo lo que incurre dentro de los impuestos que tiene que ver también con la parte de IPS, que tiene que estar el colaborador trabajando. Tengo que instruirle al colaborador, tengo que pagar luz, agua, alquiler, probablemente, ¿verdad? Y también en una de esas, dependiendo del producto que estoy ofreciendo, en una de esas tengo que ver la parte de logística también. Cuando estoy en una tienda multimarcas, ahí mi único costo, ¿verdad? Es prácticamente la comisión que le doy a la empresa, a esa empresa multimarca, y también el estante o la imagen en la cual me quiero presentar dentro de esa empresa que es multimarca. En resumen, dentro de los canales de ventas que puedo tener, tengo el canal de venta digital y el canal de venta no digital. Dentro de lo que es digital, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con internet, incluyendo también un poco lo que es telemarketing, ¿verdad? Y todo lo que es no digital, estamos hablando de vendedores externos, de un punto de venta, de un punto de venta multimarca que me va a ayudar a crecer. Muchas de las marcas que muy bien posicionadas en el mercado, empezaron trabajando con su propia tienda y luego vieron una oportunidad de crecimiento para llegar a otros puntos o a otros mercados o a otros segmentos a través de tiendas multimarcas.